Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una reja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, ya no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Hace que sabrás de mi sufrir Porque en mis ojos, una lágrima hay Querida, querida vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, compañía Te amé, en el fondo, qué es la vida No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué cosa bella Pero siento que tú estás en nuestra estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más siempre serás en mi sufrir Lágrima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que en mi alma Una lágrima hay